Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, esta es la última conversación. La de ayer fue bastante práctica, digamos, porque vimos la aplicación, digamos, de los... Hicimos un análisis, si se quiere, desde una perspectiva anticolonial del proceso de la humanización jurídica y en particular, digamos, ese área de la globalización que son los derechos humanos. Y hoy, en cambio, vamos a tratar de finalizar con... Siguiendo el análisis, digamos, decolonial pero ya más focalizado al ámbito, a la naturaleza del derecho y a la operación ideológica que realiza el derecho eurocéntrico que básicamente segmenta la realidad jurídica en parcelas. No solamente segmenta, sino que además de proceder a esta operación de segmentación en distintos tipos, digamos, de derechos a partir de distintos códigos de fondo ustedes habrán escuchado hablar del código civil, el código penal, el código comercial, el código procesal digamos, son distintas áreas y esferas del derecho además de esta segmentación el derecho en general eurocéntrico procede claramente a la censura de otros, entre comillas, podríamos denominar institutos pero si lo miramos de la antropología se ven de otras formas de vida que claramente no tienen que ver no tienen que ver con la forma de vida que se vehiculiza a través del derecho eurocéntrico. Por lo tanto, en este último viaje si es que podemos decir vamos a tratar siempre estamos hablando de lo mismo porque lo que queremos desentrañar es la naturaleza del derecho es decir, cómo funciona el derecho pero vamos a ver en un principio estos tres aspectos digamos de la cultura punitiva que sería lo disciplinario lo represivo y lo punitivo e intentaré en fin bueno, describir qué es lo disciplinario qué es lo represivo y qué sería lo punitivo en todo caso desde la perspectiva de colonial vamos a pensar esta cuestión y respecto de la naturaleza del derecho vamos a trabajar la cuestión de lo público la cuestión de lo privado la naturaleza de lo civil la naturaleza de lo penal y acá vamos a tratar de entrar un poco en una noción de la interculturalidad o de la experiencia si se quiere comparar a indígena que es la noción de comunidad para que veamos para que tengamos un episteme un episteme en frente digamos de la episteme eurocéntrica que es lo público sería lo público lo privado como dos grandes institutos de lo que es el derecho y vamos a tratar de hablar de lo que es la comunidad el sentido de comunidad para las experiencias indígenas para que tengamos una referencia de cómo pensar digamos el eurocentrismo que vehiculiza el derecho el derecho el monismo jurídico ¿no? sería en nuestro caso en la experiencia argentina y por último voy a hacer una breve referencia a la interculturalidad porque me parece que digamos así como Enrique Dunzel propone digamos la transmodernidad como proyecto político esto significa si recuerdan un poco lo que habíamos hablado el proyecto de transmodernidad significa transgredir dejar la modernidad y construir otro esquema político digamos la noción de multiculturalidad es clara es fundamental porque es una noción política una noción que surgió de distintos de distintos lugares pero básicamente de la militancia política de los pueblos indígenas en Ecuador también en Bolivia pero sobre todo en Ecuador donde se plantea la noción de multiculturalidad como una herramienta política novedosa nueva digamos completamente nueva para plantear otro esquema de sociedad otra manera de hacer política bueno entonces vamos a avanzar como les dije toda la preocupación digamos de 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 mi trabajo gira en todo vamos a pensar la cultura cognitiva pero cuando uno entra en uno que hemos estudiado criminología que hemos estudiado sociología y el control social y demás siempre está esta distinción siempre aparece esta distinción de aquello que sería lo represivo de aquello que sería lo disciplinario y aquello que sería lo punitivo digamos son como tres tres conceptos que han sido abordados por infinidad de autores ustedes acá si si pensamos en lo disciplinario se nos viene a la cabeza enseguida de Michel Foucault y bueno y hay infinidades de teóricos que han trabajado esta cuestión lo punitivo es un tal vez un concepto más vincular a la criminología jurídica también al lenguaje jurídico penal y lo represivo bueno es una noción clásica ya de la sociología de la sociología contemporánea que tiene que ver digamos con una faceta más podríamos decir si se quiere del ejercicio de la violencia pura y dura concreta sobre la gente entonces habría como distintos niveles ¿no es cierto? lo represivo estaría digamos en la base de la pirámide es decir cuando hay un conflicto con una persona o un grupo o lo que sea digamos la solución represiva implicaría la utilización de la fuerza para digamos anular bloquear el otro grupo lo disciplinario son técnicas más complejas de como el Estado o la cultura en general van modelizando las conductas y esto tiene que ver ya lo disciplinario con la formación del Estado si bien acá hay un debate muy interesante entre Ramón Góz Grafoguer y Michel Foucault lamentablemente Michel Foucault no está vivo pero Grafoguer le imputa a Michel Foucault él dice que la cuestión el régimen de gobernabilidad digamos de las personas es decir lo que sería lo disciplinario ya nació nació en 1492 es decir cuando los reyes españoles conquistan Granada ahí estaban todos los elementos que Foucault va a ubicar tiempo después más adelante en 1800 más o menos es interesante ese debate pero básicamente lo disciplinario apuntaría a todas estas técnicas digamos de gobernabilidad de gobernabilidad de las poblaciones y lo punitivo bueno esa es la pregunta porque la pregunta que yo me hacía cuando empecé esta reflexión es decir bueno hablamos de cultura punitiva pero a qué estamos haciendo referencia y lo que intentaré hacer hoy es tratar de definir lo punitivo en base a todo el camino que hemos hecho y ver si es posible si es factible en todo caso esta definición y si finalmente cuando yo digo si es posible si es factible es un concepto que nos es un concepto que nos permita actuar políticamente yo digamos esta es una de las enseñanzas de la perspectiva de colonial los conceptos tienen que ser conceptos políticos y tienen que ser conceptos políticos porque tienen que ser conceptos que nos nos permitan poder intervenir en la realidad es decir la como ustedes saben ya después de todas estas charlas digamos desde la perspectiva de colonial no existe la noción de objetividad esto forma parte de la operación de cartesiana es un concepto la noción la división del sujeto entre sujeto y objeto es claramente una división ideológica y que es funcional al proyecto de modernidad colonialidad y que por lo tanto el desafío es como poder hacer ciencia entre comillas ¿no? ciencia como desarrollar un pensamiento que nos permita poder intervenir en la realidad y modificar la realidad es otro concepto ¿no? es otra manera de pensar en todo caso el saber y digo el saber y no digo disciplina porque como ustedes saben la división en disciplina como ya lo vimos creo que fue en la segunda charla no recuerdo o la primera la división disciplina también es una operación ideológica del armazón del corpus digamos de saber de la modernidad colonialidad si ustedes vieron en todas las charlas y vi que tienen que ver mucho con mi historia personal pero fíjense como fuimos elaborando como fuimos trabajando a partir de distintos elementos que vienen de la antropología jurídica de la antropología de la sociología del derecho mismo es decir y esto también tiene que ver con un posicionamiento de ruptura de las disciplinas es decir de no quedarse anclado en los moldes en en las los corsets que pone y que nos han fijado digamos el poder del saber que en este caso es el campo de la ciencia social ¿no? o hablo desde lo antropológico o hablo desde lo sociológico bueno en realidad el desafío desde la perspectiva de colonial es poder bueno hacer otro tipo de análisis dialogar con otros saberes recurrir a otros saberes y tratar de romper ese corset al cual estamos acostumbrados ¿no? y que hemos heredado porque es nuestra formación desde que vamos a la escuela bien entonces vamos vamos a ir vamos a ir a a lo vamos a empezar con con lo represivo y acá vamos a interactuar vamos a tomar la noción vamos a tomar a Dusen Enrique Dusen no sé si se ve claramente acá Europa Modernidad y Eurocentrismo es el texto vamos a tomar a Dusen que él habla del mito de la modernidad ¿no? él es la que enumera digamos hace una enumeración describiendo el mito de la modernidad y lo vamos a poner en relación con la sentencia a Tupac Amaro con algunos pasajes de la sentencia a Tupac Amaro me adelanto un poco el esfuerzo piensen que el esfuerzo que vamos a hacer esta mañana es de tratar de pensar lo lo represivo lo disciplinario y lo punitivo en el contexto actual ¿no? pero me parece que es fundamental hacer este recorrido para poder romper y correr el velo sobre la naturalización que tenemos producto de la cultura en la que vivimos de de los distintos paquetes digamos de los distintos corsets también si se quiere podemos repetir esta palabra que está bien los corsets en los cuales el monismo jurídico segmenta la realidad entonces nosotros estamos muy acostumbrados bueno llega a haber un accidente enseguida interviene la policía digamos hay todo un mecanismo administrativo que se pone en funcionamiento que si hay responsabilidad de los conductores puede terminar en una acción penal etcétera etcétera es decir nosotros hemos naturalizado esta cuestión de lo punitivo es decir de cómo opera la maquinaria jurídica penal ¿no? les recuerdo que el esfuerzo es para pensar ¿no? el discurso el discurso uno de los esfuerzos es pensar esta variante de de la cultura punitiva ¿no? entonces de la cultura del derecho penal entonces vamos a relacionar los mitos de la modernidad de Duce con algunos pasajes de la sentencia de Tupac Amaru para que veamos cuál es la la violencia digamos cuál es la experiencia de violencia que hay detrás del monismo jurídico ¿eh? porque no es que hay un código penal y se aplica el código penal digamos hay una experiencia colonial hay una historia colonial para que ese código penal haya sido sancionado y es importante que nosotros la tengamos en claro para romper esto que les digo que es la naturalización de la cultura punitiva del monismo jurídico entonces ¿qué es lo que dice Enrique Duce? se los voy a leer de un aburro porque son son este es muy interesante la posición de Duce recordemos que Duce está proponiendo una transmodernidad Duce hace una crítica a la modernidad Duce Duce dice que la modernidad no comienza en la revolución francesa sino que comienza en 1492 que el descubrimiento hay un libro de Enrique Duce que se llama el encubrimiento del otro 1942 es decir que en realidad no fue un descubrimiento sino lo que se hace en 1492 es una operación de encubrir de ocultar y que es lo que se oculta en esa violencia primitiva de nuestras realidades políticas lo que se oculta es esa violencia que vehiculiza el pensamiento eurocéntrico el pensamiento eurocéntrico se conduce es un pensamiento intrínsecamente violento ¿por qué? porque llega porta un mensaje civilizador por lo tanto como todo mensaje civilizador o te convenzo por las buenas o te convenzo por las malas o te convenzo si se quiere por las malas es decir te reprimo te exterminio te exterminio te convenzo con mecanismos de control y de poder a través de lo disciplinario y si eso no alcanza bueno recurro a otros elementos entonces la violencia intrínseca de la cultura europea es lo que es el foco al cual Dussel orienta todos sus cañones dice Dussel la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada superior lo que significará sostener sin conciencia una posición ideológicamente eurocéntrica me gustaría tengo algunos pasajes de la sentencia de Tupac Amaro recuerden revuelta siglo 17 hay una una fuerte resistencia indígena José Gabriel de Tupac Amaro escuché el nombre José Gabriel él ya formaba parte del mestizaje se revuelta tomando digamos se considera él y su linaje digamos se consideran herederos digamos del imperio incaico y levantan a todos los pueblos en el altiplano y provocan una revuelta que realmente pone en graves inconvenientes a toda la ocupación española bueno finalmente después de varios días es apresado y él es sentenciado y se le aplica el suplicio acá una pequeña disquisición cuando estudiamos Foucault por ejemplo cuando estudiamos el poder punitivo una de las cosas que nos enseñan es vigilar y castigar entonces leemos vigilar y castigar de Foucault y yo creo que a mi a mi entender lo leemos sin aplicarle la diferencia colonial entonces cuando leemos vigilar y castigar el inconveniente que tenemos es que si no le aplicamos la diferencia colonial no comprendemos realmente la naturaleza de la la naturaleza de la construcción del poder punitivo en nuestras tierras es como y esto no es culpa de Foucault porque Foucault pensó su sociedad no pensó la nuestra el problema son los traductores que nosotros tenemos entonces si nosotros leemos qué significa el suplicio y tomamos la definición de Foucault en todo caso estamos hablando del suplicio tal cual lo describía Foucault en la Europa del antiguo régimen pero el suplicio en nuestras tierras es otra cosa perdón en el campo de la literatura hay dos autores antillanos más quizás creo César y Walter que justamente a través de la literatura con mucho énfasis lo que a veces la ciencia social no puede explicar por la dureza a través de la literatura una prosa poética habla justamente de eso y lo que sale de la lectura es justamente del suplicio la violencia pero descarnada o sea expresada en el sufrimiento más más trágico bueno yo lo que noto después de haber leído eso que la literatura diríamos que teniendo a Moncó una incorporación de Foucault desde el punto de vista social y de la responsabilidad y del disciplinamiento y inclusive de los tratados de Dusser y de Quijano en relación a todo el proceso la literatura altillana le da el golpe justo 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 porque es para leerlo porque ahí se pone evidencia lo trágico ¿no? claro claro bueno acordémonos lo que decía hay un pasaje de Més Hacer hay un pasaje que yo creo que desnuda la toda digamos la violencia del eurocentrismo cuando él dice dice ustedes dice así ustedes están preocupados por Hitler pero yo a ese señor lo vi pasar acá por el Caribe hace 200 años vestido de Napoleón vestido de de comunicanismo es decir es uno de los ejemplos me parece hay un texto de Miñolo perdón que en inglés un texto de Miñolo habla un texto de César donde César dice que lo que no se perdona a los blancos con respecto al holocausto es no el holocausto en sí tal como lo presenta sino que el blanco haya matado a blanco claro claro y eso lo que denuncia lo que denuncia César es decir que lo intolerable del hitlerismo en los europeos es que no se lo soportan a sí mismos que haya que haya caído digamos que los mismos europeos se hayan sometido a la propia violencia eurocéntrica ¿no? por eso por eso la frase esta de César yo a ese señor lo vi pasar hace 200 años por el Caribe pequeña nota al pie es tan cierto lo que decís de la literatura que tanto por ejemplo Silvia Rivera Cusicán que hizo César o Baudiviana está trabajando en la actualidad con la literatura es decir su fuente es la literatura porque ella entiende como entienden muchos pensadores que la literatura es el lugar digamos de subversión y de revuelta y de contacto material donde podemos encontrar los trazos de la colonialidad y de las resistencias también ¿no? eso hace Silvia Rivera porque ese es el proyecto de Silvia Rivera ahora pero yo tuve la suerte de estar en Quinto trabajando ahí en el doctorado de estudios culturales y se promueve también esta línea que Catherine Walsh promueve esta línea de trabajo es decir y hay muchos doctorandos que están trabajando la literatura de sus países y autores de sus países porque es ahí en la literatura en la relectura de la literatura donde se puede descentralizar y hacer este tipo de análisis pensemos nosotros nosotros tenemos alguien que ha hecho eso ¿quién fue? bueno el gran maestro David Willis Indios y Fronteras David Willis hizo ese trabajo ya lo hizo en los años 70 efectivamente la literatura es la gran fuente y yo bueno ustedes lo vieron en la segunda conversación nosotros utilizamos digamos yo utilizo mucha literatura para describir el pensamiento punitivo no es necesario que haya existido la ciencia la ciencia criminológica el positivismo que empieza a fines del siglo XIX para saber que había un pensamiento punitivista digamos y eso lo encontramos en los textos de Sarmiento en los textos de Ceballos bueno en todos los clásicos digamos de nuestra literatura en los clásicos de la literatura en el Facundo y demás podemos encontrar los trazos claros de la violencia colonial en el Martín Fierro sí la literatura es la gran fuente y aparte tiene la literatura tiene lo que no tienen las disciplinas de la ciencia social no tiene esos corsetes entonces uno en un pasaje literario puede hablar de la vida cotidiana concreta de la comunidad saltar de una esfera es decir la literatura es aquel ámbito digamos de la expresión humana que no tiene ningún tipo de corset ningún tipo de corset donde el campo de experimentación es completamente abierto eso tiene que ver también con la lucha epistémica eso tiene que ver con la lucha epistémica porque ustedes bueno no sé si tuvieron pero aquellos que entramos en la experiencia y que hacemos las carreras académicas y demás lo que sufrimos desde luego son corsets disciplinarios corsets en los formatos de escritura corsets de los modos corsets bibliográficos segmentaciones bibliográficas en fin en realidad si hay algo que se combate y que la universidad combate es precisamente esta cuestión es arcenar la libertad en la creatividad y restringir la sociedad digamos los juegos de libre asociación que si se permiten en la literatura bien entonces habíamos leído la primera frase de Dusser la primera afirmación de lo que se admitió la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada y superior dice Dusser y en la sentencia de Tupac Amaro hay un pasaje de la sentencia de José Antonio Adreche que era el corregidor como una especie de corregidor era el que tenía el poder sobre una región determinada realmente se negociaba directamente con el rey de España que atribuía digamos estas zonas de manera discrecional generalmente se compraban uno iba directamente negociaba con el rey de España negociaba las cartas de corregidor en un territorio le adjudicaba y aportaba la corona pagaba por ese por ese por ese título ¿no? era un título un título digamos este noviniano perdón noviniano noviniano entonces fíjense una frase que dice los indios estamos hablando de la sentencia los indios llenos de supersticiones que los inclinan a creer la imposibilidad que se les imponga pena capital por lo elevado de su carácter creyéndole del tronco principal de los incas es decir lo que decía Tupac Amaro es yo desciendo del linaje incaico como se ha titulado y por eso dueño absoluto y natural de estos dominios y su vasallaje es decir lo que reivindicaba Tupac Amaro que era el dueño de la tierra y que también era el que conducía los destinos del pueblo incaico poniéndome también a la vista de la naturaleza condición bajas costumbres y educación de estos mismos indios y las de las otras castas de la plena fíjense cómo qué interesante porque lo que dice Dusser que la civilización moderna se autocomprende como más desarrollada claramente lo tenemos en ese párrafo en realidad en toda la sentencia pero en ese párrafo creo que ahí hay una la afirmación que la hace me parece que es es contundente ¿no es cierto? la otra dice la superioridad dice Dusser la superioridad obliga a desarrollar a los primitivos rudos bárbaros como exigencia moral es decir que el europeo lo que dice Dusser acá es que el proyecto europeo es claramente un proyecto civilizatorio como yo soy superior tengo que desarrollar a los primitivos los tengo que meter en un proceso civilizatorio para que puedan llegar esto es Hegel es decir la idea de que hay pueblos más que alcanzan más la espiritualidad digamos y hay otros pueblos que no tanto o los más elevados menos elevados básicamente es esta idea entonces todo aquello que queda digamos que no es moderno es atrasado es sensibilizado es primitivo y lo tengo que lo tengo que educar lo tengo que lo tengo que transformar modificar y fíjense en la sentencia dice bueno acá hay un párrafo que tiene que ver con el primero dice el cuarto párrafo dice faltando en esto a las obligaciones tan estrechas de fidelidad y religión que tiene él y todo vasallo con su rey natural que es el rey de España prueba clara evidente y dolorosa del extraviendo espíritu con que se gobierna esta infeliz clase y también de cuán poco conoce la subordinación es decir básicamente lo que estaban poniendo en cuestión Tupac Amaro y los aymaras y los quichos era el poder español entonces el drama acá en la sentencia es la subordinación del pueblo que ellos estaban conquistando y eso tiene que ver con esta segunda frase con esta segunda característica del mito de la modernidad que es la obligación de desarrollar y acá dice se prohíbe que usen los indios no y bueno que le le creo que estaba en la segunda si no me equivoco estaba claro acá acá está y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que les señalan las leyes se vistan de nuestras costumbres españolas hablen la lengua castellana se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso de sus escuelas bajo las penas más rigorosas y justas contra los que no las usen después de pasado algún tiempo en el que la pueden haber aprendido claramente este este pasaje a mí me interesa muchísimo porque lo que está demostrando es bien se están subordinando fantástico siguen hablando sus lenguas se visten ahora vamos a ver otros pedazos de la sentencia pero se visten con tranjes incaicos que a nosotros no nos representan y aparte desconocen la autoridad y es fantástico entonces van a ir a la escuela y hasta tanto no aprendan la lengua española y las costumbres españolas este no vamos a terminar el proceso de lo que representa ¿no? entonces volviendo a volviendo a volviendo a volviendo a volviendo a volviendo a la obligación la obligación y acá estamos hablando del poder primitivo ¿no? la obligación de desarrollar a los más primitivos este forma parte de la modernidad ¿no? del mismo dice tres el camino de dicho proceso educativo se desarrolló de desarrollo perdón debe ser seguido por Europa es de hecho un desarrollo unilineal y a la europea lo que determina nuevamente sin conciencia alguna la falacia desarrollista cada uno lo que está hablando es que en realidad el proyecto civilizatorio y esto lo dice Miñolo muy claramente ¿no? y también Grofoguer hemos pasado por distintas fases del proceso civilizatorio Grofoguer tiene una manera humorística que lo dice en 1492 era civilízate o te mato después fue en el siglo XIX es este ¿cómo fue? civilízate o te mato después fue y después se transforma en en el fin del siglo XIX modernízate o te mato y en el siglo XX fue desarrollate o te mato y hoy dice Grofoguer es democratízate o te mato es decir el proyecto civilizatorio renueva va renovando digamos esta cuestión de lo que dice Miñolo la característica misionar del pensamiento europeo del pensamiento docente cuando decimos europeo lo focalizamos en Europa porque es el origen pero digamos no necesariamente refiere a la localidad europea sino refiere a una geopolítica del conocimiento por lo tanto el pensamiento eurocéntrico tenemos acá muy cerca la misma estructura de la universidad es una estructura eurocéntrica y reproduce formas de pensar eurocéntrica es decir hoy el eurocentrismo está completamente deslocalizado y podemos encontrar digamos resistencias al pensamiento eurocéntrico inclusive en los centros de poder de hecho el mismo Mesecer el mismo Fran Fanon fueron a producir su obra en el corazón de París pienso en Stuart Hall fue a pensar y desarrolló toda su actividad y su militancia política en Inglaterra es decir cuando decimos esto es importante cuando desde la perspectiva de Corrienton se habla de Europa quedó pegado al concepto por toda la historia que hay pero claramente estamos hablando de un episteme de una manera de producir conocimientos que tienen que ver con esta cuestión misional bien cuatro como el bárbaro se opone al proceso civilizador la praxis moderna debe ejercer en último caso la violencia si fuera necesario para destruir los obstáculos de tal modernización la guerra justa colonial sin culpa exactamente la guerra justa sin culpa bueno y de hecho en la sentencia dice dice Areche debo condenar y condeno es decir está subrayado en su ley y mirando también a los remedios que exige de pronto la quietud de estos territorios los remedios que exige la quietud de estos territorios es fascinante el castigo de los culpados la justa subordinación a Dios al Rey y a sus ministros debo condenar y condeno es la obligación moral la obligación moral sin culpa del que ocupa territorios y del que claramente la guerra actual exactamente exactamente bueno pero ahí es bueno ya lo hablamos un poquito en la cuestión de cómo se instrumentaliza tiene que haber en ese sentido ahí habría culpa la utilización de toda la narrativa de los derechos humanos es un elemento si se quiere justificador para las intervenciones militares habría en cierta manera pienso no sé si compartir lo que estoy diciendo no sé porque si no por quién necesidad habría es una pregunta que me hago es decir ¿cómo puede ser? ¿para qué se recurre la narrativa de los derechos humanos para intervenir militarmente? a mí me parece que el proceso civilizatorio por eso por eso se le llama mitos usa categorías muy abstractas no no determinadas entonces la retórica de la modernidad actual inclusive siempre recurre a la palabra democracia libertad justicia y a partir de eso del concepto de civilización el concepto de civilización civilizatorio y apoderarse del concepto y considerarse digamos la parte que tiene que instrumentar esa civilidad ese proceso habilita cualquier cosa porque todo lo que está por civilizar este es un campo de intervención es un campo de intervención claro sí sí porque hay que modificarlo todo 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 bueno esta dominación dice deusel produce víctimas de muy variadas maneras violencia que es interpretada como un acto inevitable y con el sentido cuasi ritual de sacrificio el héroe civilizador inviste a sus mismas víctimas del carácter de ser colocastos de un sacrificio salvador el hilo colonizado el esquivo africano con la mujer la destrucción ecológica de la tierra etcétera a mí bueno a mí deusel me encanta me parece que en fin es un pensador tan y el deusel con respecto al mito él dice que hay que ser porque la modernidad dice deusel niega el mito claro entonces el primer paso es negar la negación del mito claro claro es genial claro claro porque eso es lo interesante porque en realidad la razón la razón se presenta como razón desprendida de contexto ese es el drama ese es el drama entonces el objetivismo el subjetivismo volvemos a lo que dijimos al principio cómo hacer ciencia desde el momento en que se produce esa operación ya estamos produciendo una operación descontextualizada cuando nosotros vamos a la universidad y nos dicen bueno relaten un proyecto de investigación armen un proyecto de investigación fíjense los criterios de objetividad cuál es la posición subjetiva etcétera ya ahí ahí está funcionando y operando el mito el mito de la modernidad porque no hay producción sin descentralizar las entrañas de la violencia de nuestra historia colonial y de la lengua que utilizamos volviendo a la que vos hablabas ayer es decir por qué hablamos esta lengua qué fue lo que hace qué es lo que dice que nosotros hoy nos estemos comunicando con la lengua del conquistador en fin todo absolutamente todo pero claro la modernidad niega Europa niega es tan evidente yo les invito a hacer un ejercicio si tienen la posibilidad de estar con amigos dando una clase lo que sea ustedes llegan y preguntan por favor enumén los continentes y la gente va a empezar a nombrar los continentes esto es automático la gente nombran los continentes y entre los continentes enumén a Europa y después abran un diccionario de la lengua castellana y buscan la definición de continentes entonces dice masa de tierra separada por grandes masas de agua de obscenos y claro cuando uno ve la definición de continentes y mira la iluminación de los continentes que hace realmente toda la gente uno se da cuenta que Europa no está separada por masa de agua entonces hasta la misma Europa se construye un relato de continentes el poder hasta el mismo mapa el mismo mapa es decir la cartografía ese es un trabajo de usted el mapa de usted claro claro bueno la misma a ver hay una toda una política de la cartografía si ustedes toman yo bueno no tengo mi PC pero si hay un mapa mundo y cualquiera la pregunta es por qué tiene esa disposición el mapa mundo ¿cierto? ustedes fíjense que Europa siempre está al medio y en la parte de arriba a ver en el universo no hay ni norte ni sur entonces ¿por qué el mapa está conectado de esa manera y no está digamos puesto de la otra forma? adelante hace poco el Ministerio de Educación de la Nación sacó una no sé si lo pudiera ver pero decidió unos mapas que se repartieron en toda la escuela que son mapas inversos exactamente ponen el mapa mundo y ponen al revés el norte en el sur y el sur en el norte porque Argentina y Sudamérica parece arriba y eso lo hicieron también como una manera de construir el que participó en esa nueva distribución cartográfica fue Enrique Dusser en el Museo Cartográfico Argentino hace dos años atrás y fue Dusser el que propuso esta nueva cartografía y que adoptó el Ministerio de Educación es decir porque es interesante hasta donde llega la dominación es decir fíjense y les invito a que ustedes para que se diviertan hagan el ejercicio con sus amigos en las escuelas donde estén pregunten por favor los niveles y los continentes y ustedes van a ver que tenemos incorporado nuestra educación de que Europa es un continente y no es un continente es fascinante digamos las maneras de control y de dominación son tan ¿cuál sería la palabra? tan profundas tan profundas bueno para el moderno el barro tiene una culpa al oponerse al proceso civilizador que permite a la modernidad presentarse no solo como inocente sino como emancipadora de esa culpa es decir los indígenas y bueno son incivilizados bárbaros y obviamente sienten esa culpa y eso esta noción de culpabilidad es tan real Patricio no sé si podemos pasar el video del minuto 8 que habíamos puesto para que ustedes vean como inclusive cuando uno habla con los pueblos originarios como ellos han sentido como ellos han sentido la culpa de hablar su propio alemo fíjese que es el sano Xiang yo perdí la lengua porque mi viejo no quería que aprendiéramos algo por lo cual él lo conseguía castigar a la escuela y yo vi esa realidad porque cuando los niños hablaban entre ellos y yo los veía y los escuchaba y en ese tiempo había monjas en la escuela y la monja más encima de la limana tampoco hablaba nadie en el castellano pero castigaban a los niños cuando hablaban entre ellos y los castigaban porque ellos supuestamente creerían que hablaban de ella ahora en este momento si pero anteriormente cuando yo creo que cuando yo pensaba que yo no estudié en el colegio había discriminación entonces lo que empieza fue la parte que uno no empezaba a donar su cultura porque ustedes cuando hablaban el babus y después era la risa claro la risa los motivos también por eso fue uno de los motivos que los viejitos no les enseñaban a su hijo porque no le den nada igual que no sé que no le den nada por eso por eso le decía en el mundo decir y en la lengua de la lengua de la tumbación de la tumbación y por eso le dijeron Gracias. 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 ¿Es importante que llegue a John? El video está colgado también en Embersi. Es todo un video con un trabajo muy interesante sobre el estado de la cultura. Es un trabajo del Ministerio de Cultura de Chile, sobre el estado de la cultura en Monomar, en la parte chilena. Pero fíjense que estos testimonios, yo los recogí en mi experiencia, hablando con las comunidades MAPU, en Río Negro. Sobre todo las ñañas, las ñañas son las abuelas. Hablando con las ñañas, ellas cuentan como ellas mismas, por este sentido de vergüenza que sentían los nenes en la escuela, porque el proceso de la escuela normal en Argentina fue también violento. Y esto tiene que ver con empezar a desmontar estas categorías cuando hablamos de lo represivo y lo disciplinario. Es decir, en la formación escolar ya hay una violencia epistémica, clara del proyecto civilizatorio, que se la hicieron sentir a los pueblos originales. Y si ustedes empiezan a hablar fino, es la misma violencia que hoy hacemos sentir a los chicos de los barrios populares. Es la misma violencia, ¿no? Es la misma violencia, ¿no? Es una violencia racial que opera en función siempre del proyecto de la lista, ¿no? También voy a entender. Bueno, entonces... Estamos en... Vamos a seguir acá... Entonces, esta vergüenza es la que dice Dusselt, ¿no? Para moderno, el bárbaro tiene culpa, ¿eh? Tiene culpa, siente vergüenza de su propia cultura porque la ve como una cultura retrasada, que eso es lo que dice todo el aparato ideológico, ¿no? Es una cultura que no tiene saberes, que está anclada en el pasado. En fin, todos los epítetos que ustedes conocen y que las ciencias sociales han ayudado a reproducir, ¿no? Es decir, cuando nosotros estudiamos antropología, los primeros que estudiamos, cuando tenemos los clásicos de antropología, sociedades frías, sociedades calientes, sociedades con historia, sociedades sin historia. Es decir, todas esas categorías de una disciplina como la antropología, que es una disciplina que nació para apoyar, digamos, los procesos coloniales en África. Bueno, todo eso lo aprendemos en la universidad, ¿no? Y por último dice Dusselt, y por el carácter civilizatorio de la humanidad, se interpretan como inevitables los sufrimientos, los sacrificios, los costos de la modernización de los otros pueblos atrasados, inmaduros, de las otras razas esclavizables, del otro sexo débil, etcétera, etcétera. Es decir, en el proceso civilizatorio, como es un proceso visional, hay costos. Por lo tanto, hay costos en términos de vida humana, ¿eh? Y esos costos, lo vemos claramente en la sentencia de Tupac Amaro. Fíjense, dice, se prohíbe que usen los indios los trajes de la gentilidad y especialmente los de la nobleza de ella, que solo sirven para representarles. Los cruzaban sus antiguos incas recordándoles memorias que nada, otra cosa, influyen que en conciliarles. Más y más odio a la nación dominante. Es decir, la sentencia es impresionante, ¿eh? O sea, fíjense que es una sentencia que aplica el poder represivo y donde la fundamentación es nosotros somos un pueblo dominante, una cultura superior y se están resistiendo. Es decir, la sentencia no resiste el menor análisis. Es claramente el uso de la fuerza. Y como utilización de la fuerza no hay elemento retórico, digamos, que la pueda justificar en tanto tal, salvo las apelaciones, digamos, a una cultura superior. Pero fíjense lo que dicen, digamos, los atuendos, además que lo recuerdan, recordándoles memorias que nada, otra cosa, influyen que en conciliarles más y más odio a la nación dominante. El segundo párrafo dice odio implacable a todo europeo o a toda cara blanca. Este también es uno de los elementos interesantes. Es decir, cómo la resistencia indígena le plantó cara al español, una cosa que después el Estado vino a borrar. Es decir, el Estado Republicano, cuando instala la noción de modernidad y todas las demás extradiciones, pasadas y demás, borra, entre otras cosas, la operación de resistencia de los pueblos indígenas y el odio que había al ocupador, al invasor. Es decir, lo que hace el Estado Republicano es trabajar sobre la base del odio al ocupador y, entonces, ocupa, renueva, digamos, esa ocupación, reproduce la cultura de los ángeles pero desde otro lugar y, por lo tanto, ya no le podemos achacar al Estado Republicano, al Estado que nace, al Estado Nación que nace en el siglo XIX, no le podemos achacar el odio porque supuestamente son, digamos, movimientos nacionales donde la operación principal era terminar con la colonia. Y lo que hace el Estado Republicano es echar un manto de olvido sobre el odio y las resistencias indígenas cuando, en realidad, todos los movimientos republicanistas del siglo XIX fueron originados, fueron consecuencias de las resistencias del siglo anterior, siglo XVIII, indígenas y muchos de los ejércitos liberadores y demás estaban conformados en su mayoría por indígenas. Bien. Y el paso de la relación dominante fuera de ser su aspecto ridículo, fíjense en la mirada del Centro, ¿no? Se visten de manera ridícula. Y poco conforme a la pureza de nuestra religión, pues colocan en varias partes de él al Sol, que fue su primera Deidad, extendiéndose esta resolución a todas las provincias de esta América Meridional, dejando de lado, dejando del todo extinguido taques, trajes, tanto, los que directamente representan metidoras de sus argentinas reyes con sus insignias. Y acá, dice, que deshagan o entreguen a sus corregidores, o sea, responsables, ¿no?, del territorio, cuantas metidoras hubiese en ellas de esta clase, como igualmente todas las pinturas o relatos de sus incas, en que abundan con extremo las casas de los indios que se tienen por nobles para sostener o jactarse de su descendencia, las cuales se borrarán indefectiblemente como que no merecen la dignidad de estar pintados en tales sitios y a tales fines, borrándose igualmente o de modo que no, que, y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que le señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana, se introducirá con más vigor que hasta aquí el uso de sus escuelas bajo manos con el mismo objeto que se prohíbe absolutamente el que los indios se afirmen incas o sea, se llamen incas y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles es la partecita de Jerry bien claramente la sentencia es un buen ejemplo digamos es un buen ejemplo digamos del mito oculta digamos vemos los trazos del mito de la economía de la sentencia de Tupac Amaro ahora si vamos al segundo entonces lo represivo para cerrar me parece forma parte siguiendo a Dulce digamos lo podríamos definir como digamos siempre pensando en una perspectiva latinoamericana estamos pensando cómo podemos pensar lo represivo desde acá es decir en esta operación del proceso civilizatorio de la modernidad en este ocultamiento de la modernidad es fundamental de cara cada vez que tenemos que definir lo represivo es enmarcarnos en el contexto de la modernidad si no estamos hablando de cualquier cosa les recuerdo un texto que yo también les hice circular que se llama El color de la cárcel de Rita Segato y yo creo que lo podemos leer en paralelo al mito de la modernidad que dice Enrique Dulce es decir no vamos a comprender la cárcel si no hacemos esta operatoria de pasar lo represivo el exterminio de nuestros sectores populares sin tomar en consideración nuestra historia colonial y estas operaciones que están en el fondo del aparato represivo ¿no? bien y creo que el texto de Rita Segato es un buen ejemplo práctico digo porque hay esta tensión ayer hablábamos con mi compañera que la charla de ayer fue muy práctica porque tomamos el bagaje de derechos humanos y lo desentrañamos y ahí vimos cómo opera la perspectiva de colonial la crítica de colonial cómo podemos tranquilamente digamos poner sobre el tapete aparte con elementos de peso tratados internacionales podemos poner sobre el tapete digamos las operatorias civilizadoras ¿no? del proyecto civilizatorio de los derechos humanos pero acá estamos más en el campo de lo teórico y es difícil por ahí el campo de lo teórico nos lleva a hacer abstracciones muy fuertes que por ahí son son difíciles a la hora de llevarlas a la práctica me parece yo los invito después si tienen ganas a volver a releer el texto de Richard Segato para que veamos las consecuencias que tiene de leer lo represivo lo disciplinario incorporando digamos la diferencia colonial ¿no? y por lo tanto incorporando todo el análisis a nuestras fuerzas represivas al sistema penal este en fin y ahí vamos a ver cómo operan todas estas nociones bien pero sigo adelante con el razonamiento la disciplinaridad entonces vimos lo represivo en relación al mito de la movilidad de Duse que es la violencia que hay en el proyecto civilizatorio que es una violencia exterminadora ¿eh? es el proyecto civilizatorio la base fundante es la violencia exterminadora la disciplinaridad ya es es otra cosa acá estamos en un campo más fucolteando es decir ¿cuáles son los instrumentos que tienen una cultura para modelizar modelizar sus a sus miembros? ¿no? este stefan gonzález venezolana viene del campo de la de la literatura de la de la de la literatura distingue tres tipos de tecnologías de subjetivización prácticas disciplinarias que forjan los ciudadanos que descansan en la aplicación del monismo lingüístico es interesante su perspectiva a mí me interesa porque ella pone el acento en la cuestión lingüística yo nosotros que venimos del campo de derecho ponemos el acento en la cuestión jurídica pero en las esferas en las que nos movemos se pueden establecer paralelismo ¿no? entonces pero ella fíjense las las a las consecuencias a las que a las conclusiones a las que arriba aplicando digamos desde la perspectiva lingüística ¿no? entonces ella dice para forjar ciudadanos el estado republicano ¿cuáles eran los elementos de escritura que tenía digamos esta nueva configuración política? las constituciones republicanas ahí empieza todo un vocabulario ¿eh? dejamos de ser eh indígenas dejamos de ser mestizos dejamos de ser negros dejamos de ser españolas para pasar a ser ciudadanos republicanos es decir hay toda una una carga ideológica en el lenguaje de las constituciones republicanas los manuales de urbanidad toma ella ¿eh? los valores de urbanidad ¿eh? y las gramáticas de la lengua que se aplican en las escuelas con esos tres elementos ella construye digamos ella describe el poder disciplinario de los estados republicanos si bien su trabajo se centra en Venezuela es un trabajo que claramente podemos expandir a toda Latinoamérica de hecho trabajos de esta naturaleza ha hecho Santiago Gómez Castro desde el campo de la filosofía en en Colombia pero tenemos muchos autores que trabajan digamos esta cuestión de la disciplinaridad ¿cómo fue que el estado republicano empezó a disciplinar? empezó a hacer de nosotros esto que somos hoy argentinos ¿no? bien eh entonces ella dice primero la invención de la lengua republicana ¿no? dice escribir era un ejercicio que en el siglo XIX respondía a la necesidad de ordenar e instalar la lógica de la civilización y que anticipaba el sueño modernizador de las élites criollas la palabra escrita construye leyes e identidades nacionales diseña programas modernizadores organiza la comprensión del mundo en términos de inclusiones e inclusiones por eso el proyecto fundacional de la nación se lleva a cabo mediante la implementación de instituciones legitimadas por la letra escuelas hospicios talleres cárceles y de discursos hegemónicos mapas gramáticas constituciones manuales tratados de higiene que reglamentan la conducta de los actores sociales establecen fronteras entre los unos y los otros y les tramitan la certeza de existir dentro o fuera de los límites definidos por esa legalidad escritural me parece que es condensa digamos como hacemos de nosotros los ciudadanos que somos no? ay ayer en el video hay una cosa que en el video de la intervención periodística en el que estaba entrevistada tenía las contradicciones propias de un juicio oral y de ser una persona que se encontraba con ese contexto en lo que dice empiezan a aparecer las normas y los procedimientos y eso es terrible porque la norma y el procedimiento va ocupando el lugar de lo que el juicio en sí mismo profundidad o análisis y digamos lo trágico de la sentencia lo ocupa el procedimiento cuando el procedimiento ocupa esa zona que es la zona oscura más trágica el procedimiento sigue para adelante y no hay más culpa no está la situación esa de crisis bueno, ella dice hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa y el procedimiento bueno, hablemos de los casos el procedimiento era una un instrumento y las normas también ocupa el lugar el lugar de lo que está escondido o sea, el procedimiento esconde cosas el procedimiento esconde una violencia claro y en el ejemplo que vos no nos detuvimos a analizar pero ese testimonio es para tomar la palabra yo lo he escuchado muchas veces ella dice ella da cuenta del procedimiento y que teníamos que seguir porque ella cuenta de esta cosa que tenemos y teníamos que, bueno lo teníamos que hacer de eso y bueno se nota claramente la violencia a la que fue sometida eso es lo que a mí me interesa transmitir y por eso yo había una impulsión de campaña de objeción de conciencia al juicio por jurado una campaña que empezamos a circular con varios compañeros con el sangre es decir, firmar una declaración jurada donde nos oponemos al juicio por jurado nos ponemos a ser jurados por el juicio por jurado porque no queremos participar de la maquinaria cognitiva del Estado porque el meollo de la cuestión es la violencia la violencia de meternos en algo ritual de las normas de los exuberantes para para en una mímica digamos y en una legitimación del dispositivo de castigo es una representación es una representación claramente y aparte el problema político que hay de fondo porque claramente todos sabemos el rol que juega el poder judicial en la construcción de las élites en nuestro país es decir un juez para que ustedes tengan una idea un juez pelear hoy día en la provincia de Santa Fe con unos 10 años de actividad está ganando más de 100 mil pesos 100 mil pesos es decir digamos es importante que tengamos consideración y en cuanto a esta cuestión es decir que lugar ocupan los jueces en la división racial del trabajo es fundamental es fundamental entonces me parece que participar de ese ritual pedagógico con digamos este ritual pedagógico fomentado por la elite para resolver porque recuerdan los actores del juicio de allá ella era más de casa el chico que se juzgaba era era un chico pobre que no tenía trabajo entonces digamos en esa ritualización y en esa la palabra sería encerrona me parece que es una linda palabra para explicar digamos cuál es el estratagema que estaba en juego cómo poder resistirse digamos y hacer un planteo político de ese problema que es que se persiguen a los sectores vulnerables a los sectores más pobres y que son la clientela habitual del sistema judicial cómo puedo yo resistirme cuáles son los instrumentos políticos que tengo a la mano es decir participar como ciudadano en una mímica en una escenificación del poder cognitivo esa es la solución política que el Estado republicano requiere digamos me demanda la historia o sea cómo llega el cuerpo de jueces históricamente o sea en qué condiciones llegan como ciudadanos porque es previa hay una historia previa de creación de una subjetividad una carga subjetiva que ya determina digamos estigmas clasificación social color de piel etcétera 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 no lo tienen claro pero lo tienen incorporada o sea esa historia previa es digamos el paso previo para que se constituyan si fuera un juicio digamos totalmente neutro digamos sin carga subjetiva no se no se pero la también es interesante es que no existen los juicios neutros no 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 existe no existe y esa es otra de las ficciones del discurso y de la narrativa pero se legitima a través de la digamos de la como no existe el juicio neutro digamos la 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 posibilidad de legitimar ante un cuerpo de ciudad lo que la justicia debería ser hasta ver el procedimiento propio se legitima mucho más si yo creo que hay las maniobras perversas yo que mucho con eso es lo que hablábamos de noche claro yo lo digo de la de la la fue un mecanismo de los estados contra la ineficacia de la de la justicia individual ejercida individualmente si frente a eso para evitar el error uno de los fundamentos para evitar el error y que puede cometer un solo juez entonces ponemos 12 jueces claro pero esa es la manera de empoderar al ciudadano increíble si a mi lo que más me preocupa es la reacción de los compañeros progresistas del campo judicial estoy pensando en APP APP de la cual a ver todos muchos nos sentimos afines en APP APP sería el ala progresista de todos aquellos que nos dedicamos a la cuestión penal pero a mi me sorprendió la fe que había en el juicio por jurado y los argumentos que se utilizaban ¿cuáles eran los argumentos? el argumento es la democratización de la justicia y cómo se democratizaba quitándole poder al juez porque se lo daban a un jurado que es el que decía si se lo condena o no el rol del juez solamente es decir está bien este cumplir los procesos legales se hizo la ritualización a acorde se dijo que se condenaba o no se condenaba si se condena yo establezco que la pena va a ser de tantos años punto es decir entonces veían esto como un proceso digamos de haberle quitado poder al Poder Judicial y en realidad es un mecanismo perverso de legitimación del Poder Judicial en fin es para debatirlo el testimonio de ayer a mi después se lo podíamos Patricio mandar a los compañeros el audio y el video también que te dejé se lo mandamos a los compañeros pero el audio escúchenlo atentendidamente porque tiene unos elementos fantásticos es decir la voz del testimonio demuestra claramente a la violencia que fue sometida pero es clarísimo como fue sometida ella la violencia y lean el reportaje de Irina Hauser en Página 12 respecto de este juicio porque ella toma otros testimonios donde son más claros los testimonios dicen ahí yo lo tengo acá hay uno de los testimonios me parece que es muy gráfico muy 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 acá Hauser transcribe más adelante el testimonio de Leticia Lorenzo coordinadora de la escuela de capacitación judicial local y que encontró que a los jurados escuchen abre comillas les pesó mucho la condena y comentaron que se quedaron con la necesidad de poder explicar la decisión que tomaron algo que solo se hace en los jurados escandinavos o sea claramente la pesadumbre que vivieron todos estos testimonios en el pasado y que están viviendo todas las personas que están siendo convocadas a legitimar este dispositivo pedagógico dispositivo de la venganza los recuerdos todo lo que teorizan que teorizan los criminólogos críticos sobre que el sistema penal es un sistema de la venganza ustedes imaginen que es una pasar por un juicio por jurados es pasar por una escuela que se hace una master en cultura de la venganza porque claramente no pueden explicar el motivo de su voto digamos no tienen manera digamos ellos deciden por las víctimas y el victimario no hay encuentro entre la víctima y el victimario el estado se apropia del conflicto en fin esto es una escuela donde se aprende la cultura de la venganza bueno la invención del ciudadano entonces la formación del ciudadano como sujeto de derecho solo es posible dentro del marco de la escritura disciplinaria acuérdense que seguimos trabajando con esta venezolana en este caso dentro del espacio de la legalidad definida por la constitución hay una función jurídico-política de las constituciones básicamente lo que hacen las constituciones es que es la constitución de la nación argentina de 1853 bueno es un gran es un gran texto de construcción de identidad es decir con ese texto ustedes lean la constitución de 1853 y ustedes a partir de ahí van a ver que están los ejes de nuestra identidad que pertenecimos a un territorio que nos llamamos argentinos que somos hombre o mujer que participamos en un sistema de delegación de responsabilidades ahí tienen todos los ejes de nuestra de nuestra identidad la lengua que hablamos la religión dominante claramente la constitución de 1853 ahí ustedes tienen el trazado de la construcción identitaria argentina entonces las constituciones republicanas enmarcan la categoría de ciudadanos ahí lo tienen si cumplen varones casados mayores de cierta edad que sepan leyes de escribir propietarios y que practiquen una profesión que genere rentas eso es un texto calcado de la constitución venezolana de 1830 y pico pero si ustedes toman nuestra constitución de 1853 no estamos muy lejos de esas definiciones y si esperamos unos anitos de 1853 esperamos a 1888 y tomamos el código de Belsafier ustedes van a saber que la construcción de la identidad argentina digamos si nos retrotraremos en el tiempo aquí en esta sala solamente la tendríamos Patricio ¿tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos y yo los únicos que seríamos ciudadanos plenos porque ustedes eran incapaces código de Belsafier y esa es la matriz de la construcción la matriz de la construcción de la identidad del ciudadano de las repúblicas del siglo XIX entonces es lo que surge también de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 claro deja fuera a los negros a las mujeres deja fuera todo el mundo de la esclavitud a las mujeres y el no propietario y el no propietario y el no paterfamilias también tenía que saber claro entonces la ciudadanía es un filtro fíjense la diferencia con el epistema indígena uno nace de niño y es parte de la comunidad para para los mapu un pájaro un ave es un espíritu que aparece y que porta en general un buen augurio el río es un ser la naturaleza es un ser fíjense las diferencias es interesante por qué es importante conocer las epistemias indígenas porque nos ayudan a poder corrernos en la manera de pensar cuando uno piensa desde la perspectiva eurocéntrica no puede pensar otra cosa que más eurocentrismo es muy difícil salirse y uno lo ve claramente en el caso de la criminología con los autores del abolicionismo penal ahora vamos a ver más adelante la cuestión del abolicionismo penal pero el abolicionismo penal ¿cuál es la solución que da el abolicionismo escandinavo? bueno terminemos con el derecho penal cerremos la puerta del derecho penal y hagamos de la sociedad nada más que el ejercicio del derecho civil y si hay un conflicto entre partes en una sociedad recurramos al derecho civil dicen los abolicionistas pero eso para nosotros colonizados sabemos que eso es una trampa porque en el derecho civil y esta es un poco la hipótesis que manejo en este trabajo y en esta última conversación para nosotros no existe diferencia entre el derecho civil y el derecho penal porque la violencia de la que habla Duce está en todo el ámbito en el lenguaje jurídico entonces poco importa si es derecho civil o derecho penal la violencia está ahí les traigo un caso concreto de la práctica de hoy día para que entiendan la diferencia ley nacional de salud mental dos tipos de internaciones internación voluntaria prolongada tiene que tener controles estrictos y la internación involuntaria los controles consisten en la intervención del equipo interdisciplinario están ajustadas en el tiempo y un juez recibe la orden el que interna es el equipo interdisciplinario ya no es mala justicia el juez recibe la orden de internación y es el juez el que debe decir apruebo esa orden de internación o no la apruebo es la única potestad que se reserva la prensa bien cuando las internaciones voluntarias prolongadas o las internaciones involuntarias no cumplen con estos tres extremos pasamos automáticamente del ámbito civil a la esfera penal es decir las internaciones voluntarias prolongadas sin estos extremos y las involuntarias pasan a ser privaciones ilegítimas de la libertad fíjense digamos cómo uno puede ir de una esfera a la otra de lo que es el derecho civil o el derecho penal digamos por una cuestión de probar extremos legales ¿se entiende? es decir pongo este ejemplo me parece un buen ejemplo para entender que en realidad el juego y el entramado y digamos y las interrelaciones que podemos hacer entre las distintas áreas y esferas del derecho en realidad es una zona es una zona bien la domesticación del cuerpo del ciudadano entonces la escuela claramente ¿no? la escuela es el espacio donde se ha construido la ciudadanía y se sigue construyendo obviamente la ciudadanía hay una idea de patria son grandes productores identitarios que fíjense como absorben inclusive hasta nuestras figuras emblemáticas pensemos que yo en Maradona Charlie García como ellos mismos Charlie han escrito el himno y han hecho una versión rockera del himno en Maradona con este sentimiento de lo patriótico vinculado al deporte como son grandes productores identitarios y pienso en Maradona porque yo me acuerdo siempre del papá de Diego cuando uno ve las facciones del padre de Diego claramente estamos hablando de un mestizo como ha sido absorbido por el republicanismo y como esta identidad novedosa que es la del republicano de la de ser argentino digamos borra borra todo lo anterior en el caso de García es más complicado él es García Lange y bueno y sus padres vienen de afuera digamos la pedagogía de los patrios lo que se busca es introyectar una disciplina en la mente y en el cuerpo que capacita a la persona para ser útil a la patria ustedes tal vez no tuvieron Patricia no tuvo la oportunidad pero yo si calculo que el compañero también nosotros teníamos la obligación de hacer el servicio militar y de ser útiles a la patria ese era el lenguaje que se utilizaba en la convocatoria y cuando nosotros hicimos el servicio militar los militares nos decían hay que ser útil a la patria hay que entrenarse manejar las armas para ser útil a la patria digamos todo un lenguaje que va de lo militar pasando por el chauvinismo nacional y los manuales de urbanidad ella cita la autora a Carreño que es un manual de un chileno si mal no recuerdo pero que se se parció por toda Latinoamérica y el intento es ella dice la leo porque me parece que es clara su intento es reglamentar la sujeción de los instintos el control sobre los movimientos del cuerpo la domesticación de todo tipo de sensibilidad considerada como barba dice no se escribieron manuales para ser buen campesino buen indio buen negro buen gaucho ya que todos estos tipos humanos eran vistos como pertenecientes el ámbito de la barbarie los manuales se escribieron para ser buen ciudadano por eso el manual de Carreño advierte que sin la observancia de estas reglas más o menos perfectas según el grado de civilización de cada país no habrá medio de cultivar la sociabilidad que es el principio de la conservación y el progreso de los pueblos y la existencia de toda sociedad bien ordenada acá en esa frase maravillosa de Carreño tenemos el principio de primero la evolución evolucionismo sociedad bien ordenada organicismo es decir tenemos una coctelera de buenas intenciones del progreso bien yo esto ya no forma parte de digamos del planteo de de esta pensadora venezolana por mi formación yo incorporé me parece que es fundamental incorporar el área de la salud a mi me parece que más allá de la escritura republicana más allá de bueno en fin de todos los elementos manálogo de la humanidad etcétera etcétera yo creo que la salud ha sido un gran vehiculizador y de la construcción identitaria y la historia argentina en ese sentido tiene muchas cosas por aportar primero recordemos Rosas y su política de indios amigos e indios enemigos y Rosas el instrumento político que tenía para poder digamos regular los conflictos en la frontera y poder ir ampliando la frontera tenía que ver con el manejo de una tecnología médica y que era la vacuna contra la viruela y él utilizaba políticamente la vacuna contra la viruela para conseguir aliados les voy a hay hay dos 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 testimonios que me encantaría leárselos dice dice Rosas ustedes son los que deben ver Rosas es una persona extremadamente inteligente es sutil dice ustedes son los que deben ver lo mejor lo que mejor les convenga dice Rosas en una carta que le escribe a una comunidad indígena ranquera entre nosotros los cristianos este remedio está hablando de la vacuna contra la viruela este remedio es muy bueno porque nos priva de la enfermedad terrible de la viruela pero es pero es necesario para administrar la vacuna que el médico la aplique con mucho cuidado y que la vacuna sea buena que el médico la reconozca porque hay casos en el que el grano que le salió es falso y en tal caso el médico debe hablar la verdad para que el vacunado sepa que no le ha aprendido bien el grano que le ha salido es falso para que con este aviso sepa que para el año que viene debe volver a vacunarse porque en esto nada se pierde y puede aventajarse mucho la vacuna tiene también la ventaja de que aún cuando algún vacunado le da la viruela en tal caso esta es generalmente mansa después de esto si quieren ustedes que vacune a la gente puede el médico empezar a hacerlo poco a poco para que pueda hacerlo con provecho y bien hecho y para que tenga tiempo para reconocer prolígicamente a los vacunados entonces dice para un chaval no solamente procuraba la vacunación a los indios sino que los persuadía además para que le permitiera la entrada de los médicos a la tribu y fíjense lo que dice el pincel pero esa es una carta ¿a quién? es una carta que le dirige a una de las tribus ranqueles y le da la opción a ustedes hagan lo que quieran entre nosotros la vacuna funciona ustedes opten fíjense pero ojo y les empieza a hablar del médico y es una carta donde claramente está hablando digamos de que si se forma el granito de la vacuna entonces hay que volverla a poner o no ponerla si entra también a los medios es decir lo que hace la carta es interesante porque es una pedagogía una pedagogía de lo que es lo sanitario de lo que es poder evitar enfermedades entra la lógica de la prevención es decir bueno hay una serie de elementos en esa carta que es interesante escuchen la inteligencia indígena porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de los pueblos originarios es el agudo y fino sentido del humor que tiene pero esto es una constante en toda latinoamérica dice Pincet apeló a su vez a un humor lo que hacía lo que hacía era en realidad Rosa los chantajeaba pero escuchen como describe Pincet en el chantaje dice Juan Manuel ser muy bueno pero muy loco me regalaba me regalaba potrancas pero un gringo nos debía tajear el brazo según él era un gualicho grande contra la viruela y algo de cierto debió ser porque no hubo más viruela por entonces pero escuchen Juan Manuel ser muy bueno pero muy loco me regalaba potrancas o sea le regalaba caballos pero a cambio de regalarle caballos que a ellos le servían para hacer malones robar ganado que se yo a cambio de regalar le estajeaba el brazo dice Pincet bueno entonces en la Argentina el discurso médico es muy interesante porque claramente digamos todo el ordenamiento de la ciudadanía pasa por leyes médicas esto uno puede ver claramente como se ha perfilado la ciudadanía si toma las leyes de fines del siglo XIX hasta mitad del siglo XX bueno Emilio Coni es la figura la figura del eugenismo social en la Argentina y bueno después el otro es Fernández Verano que fue la figura de la liga argentina de la higiene en el mismo momento viene la criminología positivista de Lombroso en el mismo momento es decir así como les recuerdo para que tengamos un poco idea del paisaje se 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 había había cuatrerismo en los campos es decir había había un estado de anarquía los gauchos de hecho había un famoso dicho gaucho que decía ni patrón ni estado y son los gauchos argentinos que decían eso y había mucho cuatrerismo no había no había el alambrado entonces uno podía ir de un lado al otro de la pampa con un caballo sin problema encontrar una vaca la fañaba ponía ahí paraba y seguía bien cuando empieza a mercantilizarse todo el territorio se para se controla el cuatrerismo porque el gaucho recuerden lo que vimos se lo llevaba el ejército se lo se lo empezaba a disciplinar empiezan a empiezan a surgir cuando uno empieza a producir en masa carne y demás las enfermedades vinculadas a la producción del de la del 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 ganado entonces nace todo la cuestión el higienismo acá es fundamental porque la regulación de los primeros mataderos viene de la mano de la medicina es la medicina y el higienismo social la que obliga al estado a regular la faena de carnes en contextos de limpieza y con ciertos procedimientos de higiene básicos para poder hacer ese tipo de actividad ahora ese lenguaje de higienismo social se traslada a controlar las diversas recuerden fines del siglo XIX fiebre amarilla la sifile la viruela con los indígenas es decir había una serie de pestes digamos que eran realmente graves problemas políticos entonces ahí el discurso médico es fundamental y el discurso sanitario es fundamental porque es el que va a modelizar todo el discurso de la modernidad en la Argentina y la noción de un ciudadano claramente higienizado y el sujeto digamos de lo que hoy serían lo que terminó siendo los usuarios del sistema de salud pero fíjense en las leyes que vienen de la mano de dos leyes de criminalización ustedes saben que el Estado republicano lo que hace en el siglo XIX fomenta la inmigración europea llegan los inmigrantes europeos pero de repente cuando llegan los inmigrantes europeos entre los inmigrantes europeos llegaron las ideas anarquistas socialistas y comunistas y empiezan a poner en discusión muchas cosas entre otras la distribución de la tierra en la Argentina recuerdan la Patagonia la Patagonia rebelde recuerdan bueno acá en Santa Fe también hubo revueltas revueltas de la que reprimió en el año 1930 por ejemplo un coronel del ejército que se llamaba Juan Domingo Perón es una de las cosas una de las cosas interesantes de la historia y 1930 pero hombre el primer obrero es una cosa fascinante bueno y entonces sacan dos leyes la ley de residencia y la ley de defensa social pero todas las leyes fíjense van de la mano con la ley de higiene sexual prematrimonial van de la mano y la ley de defensa de la raza es un cúmulo de legislación que tratan de reordenar la población tratan de de modernizar la la ley de defensa de la raza la ley de defensa de la raza vincula es interesante bueno tenía que ver con se le puso así pero tenía que ver con toda la educación sexual para parar en principio digamos la razón médica era la sífilis pero había una modernización de lo que era el matrimonio la higiene presexual matrimonial los comportamientos prematrimoniales etcétera etcétera entonces y el título que se utiliza es raza pero tenía que ver también con el clima de la década pensemos que los escritos de Sarmiento en 1880 varios textos de Sarmiento tenían la palabra raza incorporada por Sarmiento de muchos autores porque estaban estas ideas evolucionistas en la cabeza el darbonismo social etcétera esta expresión de defender ¿no? defender de proteger la raza digamos a partir de evitar los pensamos que a ver lo que pasa es que la segunda guerra mundial y el discurso de los derechos humanos básicamente focalizó la idea fue aplicar una censura sobre la palabra raza se censuró la palabra raza y esto es interesante entenderlo es decir producto del del conflicto de la segunda guerra mundial se vieron en la necesidad digamos en ese momento de discusión de poner entre paréntesis la cuestión de la raza pero todos los discursos los libros los textos hacían y focalizaban sobre la cuestión de la raza digamos más allá de la deriva del nazismo estamos hablando de estamos hablando de textos científicos de textos escolares etcétera etcétera es decir la cuestión de la raza estaba raza sería para que hoy sería como podríamos se lo utilizaba por el momento cuando uno lee los textos de aquellos años es como si fuese raza sería una especie de sinón uno de culturas porque hoy serían culturas para nosotros es decir pueblos distintos diferentes con culturas diferentes pero era muy común utilizar la palabra raza estaba muy instalada en el vocabulario científico y en el vocabulario popular bien ah y me quedé a ver si me quedo me quedo yo tenía acá ejemplos creo que era bueno la ley la ley de la residencia o la ley de canela la ley de defensa social que ustedes que ustedes la conocen que tiene que ver con la expulsión lisa y llana de aquellos inmigrantes que se les decía un proceso policial o que directamente el estado decidía echarlo del país por su actividad sindical acá tienen distintos periodos de cómo el discurso sanitario fue progresivamente ganando terreno en la construcción de la ciudadanía republicana siglo XIX el periodo de la higiene pública en la década del 20 la medicina preventiva del 20 al 45 el periodo de la profilaxis la higiene mental en el año 30 surgen todas las las colonias los 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 auspicios los auspicios perdón los asilos perdón asilos de salud mental los hospitales psiquiátricos las penitenciarías porque también muchas de las de las prisiones estas de como una de máxima seguridad las prisiones modelo como la de Coronda surgen todas en la década del 30 hay toda una serie de instituciones vinculadas a lo sanitario y a lo represivo bien bueno y esto es digamos el normalismo el normalismo son las famosas escuelas normales la gran escuela normal argentina en la que tenemos acá en Paraná fue la gran escuela normal argentina que a partir de ahí fue una usina de una usina pedagógica de la ciudadanía los maestros son dice y llanamente pedagogos de la ciudadanía republicana entonces los maestros están encargados de ocultar el saber indígena de ocultar las lenguas indígenas de los espiteles de nuestros pueblos de modernizar a los ciudadanos de hacerlos buenos ciudadanos en función de las épocas bien recuerda que el testimonio que pusimos reciente de la ñaña decía claramente que había maestras extranjeras Sarmiento también llamó convocó maestras de afuera para poder enseñar y empezar todo el plan pedagógico del Estado bueno ¿por qué es importante esta cuestión de lo disciplinario? porque fíjense que el proyecto civilizatorio se vehiculiza a través de esta herramienta entonces hagamos tratemos de ir haciendo lo represivo con la violencia la violencia ejercida de manera concreta violencia física ¿no? que tiene que ver con la eliminación y el control del otro pero por el otro lado la violencia que ejercen estos mecanismos sutiles del Estado donde lo que buscan es tratar de convencer al ciudadano de convencerlo de que se comporte de manera adecuada a los intereses del Estado ¿no? bien entonces la pregunta que yo me hice que forma parte un poco de la reflexión de todas estas charlas digamos ¿qué sería lo punitivo? ¿qué sería lo punitivo? y yo pensando mientras pensaba en la conversación digamos ¿cómo podríamos definir lo punitivo? claramente lo punitivo está asociado entonces hoy día a todo aquello que está relacionado con el castigo ¿no? y esto es el derecho penal esto es la cultura carcelaria penitencial pero me parece que desde una perspectiva decolonial y después de haber hecho ese recorrido digamos de la violencia de la modernidad de la que describe Dusser después de haber hecho el recorrido por los dispositivos disciplinarios me parece me parece que tendremos que incorporarlo a la definición de lo punitivo porque es lo que subyace en definitiva en cualquier solución penal en cualquier solución penal y vuelvo insisto los invito los convoco a releer el texto de Ernest Segato que me parece que refleja un poco el espíritu de esta definición de lo punitivo entonces lo punitivo sería lo dejo abierto digamos para discutirlo pero en principio yo pienso que sería la regulación del otro a partir del fundamento mítico de las prácticas represivas y disciplinarias del proyecto de la modernidad colonialidad es decir cómo regular al otro cómo regular al otro a partir de prácticas represivas y disciplinarias del proyecto de la modernidad colonialidad ahora estas prácticas represivas no son solamente prácticas represivas del pasado que son las que instauran la actual violencia en el mundo recordemos la sentencia de Tupac Amaru entre las prácticas represivas uno de los fundamentos era que Tupac Amaru se creía dueño de estas ciudades bien entonces ahí está la violencia claramente represiva vinculada a la cuestión del control de la tierra pero además una concepción de la tierra que está en juego ¿cierto? pero esta práctica represiva lo interesante de la definición me parece tiene que ver también con algo que ayer no nos tratamos pero que viene al caso y que tiene que ver con lo que vimos que tiene que ver con lo que vimos acá es decir recordemos estas dos grandes esferas es decir lo que está naranja era toda la construcción digamos las simbioses entre derechos humanos y la lex marcatoria es decir como los derechos humanos son forman parte del interanaje de la lex marcatoria y por el otro lado los derechos humanos como vehiculizantes vehiculizador como vectores de el punitivismo el punitivismo perano ahora no son dos compartimentos estancos que están separados en realidad son son dos compartimentos que funcionan y que se autorreferencian y que son como y que funcionan de manera cuando uno cuando uno tiene inconvenientes cuando hay problemas para aplicar la lex marcatoria enseguida se recurre digamos a el aparato represivo para modernizar o al aparato disciplinario para al aparato represivo para 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 causar y al aparato que para controlar digamos las oposiciones a la lex mecatoria y por el otro lado al aparato disciplinario para modernizar conductas y ciudadanos recuerden lo que hablamos ayer si debatí poner la frontera a 800 metros a 200 metros a 100 metros digamos para la fumigación y pensemos en los movimientos ecológicos en la Argentina bueno cuando uno empieza a hablar cuando uno empieza a hablar y hay cuando hay la sociedad política el pueblo se moviliza para componerse a la lex mercatoria enseguida surgen los resortes digamos de toda la pedagogía punitiva es decir que lex mercatoria y punitivismo en la modernidad van de la mano van de la mano pensemos en los movimientos sociales pensemos en la criminalización de la protesta en 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 Famatina en la criminalización de la protesta en Neuquén por el tema de Chebrón pensemos en la cantidad de conflictos mineros y ambientales que hay en toda Latinoamérica y pensemos cómo la ley exmarcatoria viene de la mano de una legislación represiva para controlar los focos de resistencia el caso argentino es uno más de lo que ha sucedido en Chile o de lo que ha sucedido en Ecuador o lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos que es la ley antiterrorista ley antiterrorista que abren paraguas para que pueda ser utilizada en contra de los militantes sociales entonces ahí las simbiosas entre el exmarcatoria y lo punible lo punitivo y el discurso penal es clarísimo es clarísimo hay una colaboración y una implicación entre una y la otra bien, entonces después voy a ponerlo voy a agregar al cuadro para que esté ese elemento también y mencionar las leyes las leyes las leyes con el mote de antiterrorista y demás en Chile son muy fuertes por ejemplo han criminalizado toda la lucha Mapuche hay muchísimos dirigentes Mapuche detenidos en Chile producto de disputas muy fuertes de proyectos hidroeléctricos en el sur de Chile la cantidad de dirigentes Mapuche detenidos es impresionante y son muy duras las legislaciones de allá pero acá en Argentina el gobierno que ya no está sancionó la ley antiterrorista hubo casos que se solucionaron bien digamos pero la ley está ahí como un manto en realidad se incorporó en toda Latinoamérica por la presión de Estados Unidos que tiene que ver con el tema de la explotación minera que tiene que ver con el tema de los emprendimientos energéticos etcétera etcétera ahí la simbiosis entre la exmercatoria y legislación penal es un engranaje unida sin nada bueno entonces volviendo a la cuestión de cómo sería esa definición por eso les digo digamos pensemos si bien tenemos la noción de prácticas represivas ya es una gimnasia que viene desde la conquista pero que perdona hasta nuestros días con estas leyes que estábamos hablando entonces lo punitivo sería una operación epistémica a mi entender que oculta varios elementos la racialización es decir la violencia primitiva que está a la base del sistema represivo la operación epistémica de borramiento del otro a partir del ejercicio de nuevas subjetividades republicanas y la distinción ideológica entre esferas civiles y penales desde el derecho se trata de una revolución de un nuevo sujeto autorizado creado poco importa si es autorizado o si es creado del ciudadano pero publicado me parece que digamos yo llegué a esta a esta definición de lo punitivo porque me parece que encuadra digamos todas estas facetas estas variantes del ejercicio digamos es para pensarlo pero me parece que condensa una definición de lo que sería lo punitivo en nuestro marco digamos en nuestra historia colonial ¿no? entonces la violencia primitiva el borramiento del otro y esta distinción ideológica ¿no? por lo tanto el derecho civil en esta definición el derecho civil todo el derecho también es punitivo también es un orden punitivo y esto para eso sirve esta definición para descentralizar la violencia que hay en aquellas áreas del derecho que nos parece que son ah bueno pero todo el mundo tiene derecho a casarse entonces en el derecho al casamiento no habría al principio digamos violencia violencia represiva en el derecho al casamiento ¿no? entonces pensamos así ah bueno todos tenemos derecho a casarnos no habría violencia represiva si hay una violencia represiva de base de origen epistémica ¿cuál es? la concepción de la subjetividad del sujeto ¿qué es el sujeto? digamos la autorización la religión que está puesta en juego entonces fíjense que distintos institutos querés decir algo no, no, no tiene que ver con el D la operación epistémica del borrón ese sería el crimen perfecto porque matar el cuerpo no sería nada pero ya destruir la subjetividad del otro en el colectivo es el crimen perfecto ¿no? claro porque no tiene posibilidad de restauración se incorpora una nueva subjetividad a través del disciplinamiento y no tiene retroceso bueno el anzueño es los reyes católicos ¿no? te convertís o te convierto y si no te puedo convertir te expulso un poco están con las mismas dinámicas las mismas dinámicas de ¿qué hacer con el problema del otro? ¿qué hago con el otro? por eso es el crimen perfecto ¿verdad? cuando uno puede modernizar las subjetividades y ya el otro desaparece como tal es para pensarlo ¿no? es decir es una proporción el tema de la racialización de la raza bueno son los patrones creo que Fijal sostiene que la raza es un patrón clasificador del trabajo un clasificador social y que a partir digamos del descubrimiento de América el descubrimiento de América entre comillas el tema de la raza sí es un un patrón fundante que actualmente sigue o sea hay patrones fundantes desde el descubrimiento de América que persisten como una matriz actualmente para la división del trabajo exactamente porque si uno hace una lectura digamos un poquito más atenta en un medio social va a ver que la graduación del color tiene que ver con el tipo de trabajo actualmente o sea eso es fundante desde esa época de aquella bueno y para cerrar yo creo que hemos ay mirá las últimas informaciones que yo vi esa no está ay que curiosa bueno para cerrar yo quisiera patricio se te podemos pasar el video disculpa yo hice otras incorporaciones que están en mi precio pero no están ahí en el tuyo ahora que las hice esta noche las hice esta mañana bueno y para cerrar entonces vamos yo quiero en este esfuerzo de combatir esta encerrona del monismo jurídico de dividir en distintas áreas civil comercial etc a mi me gustaría abordar la cuestión de lo comunitario para que entendamos en nuestras cabezas que hay otra manera de construir lo social que no pasa solamente por esta división que se hace y en la cual estamos todos digamos colonizados cada vez que pensamos nosotros en lo en lo social cada vez que pensamos nosotros en lo colectivo pensamos en bueno cuáles son las formas con las cuales podemos manejar bueno una cosa es la empresa privada la lógica privada la lógica del concurso y por otro lado tenemos todo el campo digamos de las lógicas las lógicas públicas las lógicas del Estado de lo público y esos dos campos esos dos campos son los campos los campos que dominan y que dominan nuestras conciencias pero en realidad lo público lo público no es no es digamos la única solución que tenemos no es no es la solución porque termina siendo la misma solución digamos el Estado termina apropiándose de lo que sería lo público y el Estado es un interés y no es aquello esa otra cosa que es lo comunitario lo comunitario es una cosa completamente distinta lo comunitario es una categoría indígena son formas de vida indígena que son completamente distintas a la lógica privada del grupo o a la lógica de apropiación del Estado entonces yo quería abordar bueno esto ya lo mencionamos la encerrona entre lo civil y lo penal cada vez que pensamos en lo cognitivo yo les mencioné que los goles y los estadounidenses europeos la solución que proponen es aferrarse al derecho civil pero cuando si yo me aferro al derecho civil escondo la violencia represiva de nuestra historia colonial y aparte es una operación epistemológica que aniquila otros saberes que borra otros saberes en este caso los saberes de justicia indígena bien entonces en esa misma línea yo quisiera desarrollar y transmitirles estos saberes esta actualización de la comunidad que hizo Florilberto Díaz Gómez que es un antropólogo mexicano que hizo su trabajo de campo de Oaxaca en México y que él es el creador del concepto de comunalidad ¿qué es la comunalidad? él se dijo yo soy un antropólogo que vengo con un saber eurocéntrico a estudiarlos entonces voy a deconstruir mi propia historia colonial y le transmito todos los saberes de la ciencia a los pueblos indígenas para que ellos empiecen a relacionarse con el Estado de otra manera y que tengan los elementos del saber eurocéntrico para poder vincularse con el Estado de otra manera entonces él es un gran estudioso de la comunalidad es un tipo que proponga la comunalidad como forma política novedosa digamos novedosa no es para nada novedosa sino en este contexto de lucha con la modernidad y aparte instaura el concepto de comunalidad es el transferir a la comunidad los saberes de la ciencia antropológica para que la comunidad se los apropie para relacionarse con el Estado mexicano desde otro lugar entonces construye nuevos sujetos políticos claramente es decir fíjense se corra del republicanismo y el problema empieza a ser el Estado mexicano bien ¿qué es una comunidad para Fulberto Díaz Gómez? es un espacio territorial demarcado y definido por la posesión de la tierra una historia común que circula de boca en boca y de una generación a otra una variante de la lengua del pueblo a partir de la cual identificamos nuestro idioma común una organización que define lo político lo cultural social civil económico religioso un sistema de procuración y administración de justicia eso es una comunidad una comunidad para Floriberto Díaz Gómez si ustedes fíjense los elementos un territorio por eso siempre cada vez que escuchan bien y indígena siempre va a hablar del territorio la necesidad del territorio un territorio una historia común que se transmite lo que la mayoría debe llamar tradición es la historia que uno va transmitiendo un sistema de jerarquías y de roles que hacen a la división del trabajo dentro de la comunidad son roles que son optativos y que funcionan como dones no son trabajos no es la idea nuestra de trabajo no tiene absolutamente nada que ver uno ocupa un rol en la comunidad es un don que le da la comunidad y lo hace por un tiempo y después hace otro trabajo el sistema de liderazgos que realmente está anclado en la idea del respeto a los ancestros porque los ancestros son los que vienen de más lejos y por lo tanto son los que conservan la memoria de la comunidad la idea de lo comunitario es decir cómo se resuelven los conflictos los conflictos se resuelven en la comunidad y los conflictos qué significan problemas de la comunidad los conflictos no son problemas de una persona si alguien comete un acto que va en contra digamos de la dinámica comunitaria la pregunta que se hace en la comunidad no es por qué esa persona robó una vaca o lo que sea la pregunta no es esa la pregunta es por la misma comunidad en qué falló la comunidad cuando ese comunero haya tenido que recurrir a eso entonces fíjense que es la comunidad trabaja con una noción digamos de consenso totalmente distinta a la nuestra nosotros vivimos con la idea republicana del consenso democrático un voto un voto de más hace a una mayoría en cambio ellos no yo trabajo con la idea de un consenso un consenso total de la comunidad todos tienen que estar convencidos para poder hacer lo común para poder hacer la comunidad ahora fíjense que esta noción de comunidad llévenla ahora bien ponganla en relación con la propiedad brigada ponganla en relación con lo público eso es otra episteme otra manera de hacer y de construir social esto esto es una práctica política de los pueblos originarios pero que se está desplegando a muchísimas organizaciones a muchísimos colectivos ¿por qué dice que no es indígena? ¿por qué no es indígena? porque es una práctica política que está haciendo es bien en el campo de lo indígena pero está reformulada con otros condimentos porque es un instrumento político para poder hacer otras comunidades y es lo que está pasando es lo que está pasando en muchos lugares en Bariloche hay hay muchos colectivos que se han acercado digamos a los colectivos mapuches y han empezado a trabajar con esta idea y a constituir comunidades con esta idea pero pasa en toda Latinoamérica es decir son nuevas formas del hacer político nuevas formas del hacer político para pensar la relación con el Estado con el ambiente con un territorio hay una noción de la tierra la tierra no es una mercancía la tierra es un salmás hay un sistema de rotación es muy interesante las experiencias indígenas sobre todo lo habíamos visto ya cuando vimos sabiendo de cómo hay hay un sistema de rotación cuando no hay no todas las familias tienen por ejemplo tierra en las comunidades indígenas van rotando las familias para que puedan todos trabajar de la misma manera y poder aportar su don a la comunidad entonces estas son nuevas formas de resistencia que están impregnando los colectivos políticos en todo Latinoamérica y hay experiencias en todas partes también del mundo entonces es una nueva manera de pensar la política y de poder empezar a salir del lenguaje republicano y empezar a plantear otra cuestión que no invalida la participación esto lo aclara también no invalida la participación en las luchas políticas del interior del Estado son nuevas formas de construcción de la ciudadanía por un lado que no es ciudadanía sino de la identidad y también una nueva forma de posicionarse frente a lo político Patricio Patricio a ver si lo tengo acá y voy a pasar un video un video de él para que porque dicen las cosas sobre el Estado la disciplinaridad que me parece importante la vida comunal del intenso trabajo que representa la vida comunal es formar a los ciudadanos en la responsabilidad ser responsables de la vida pública de su comunidad del ejercicio de la autoridad ser responsables de cuidados de su comunidad ser responsables de la educación de su comunidad fíjese cuando yo entro en el esquema de comunalidad de comunidad se invierte el principio de responsabilidad una de las cosas que hace el Estado republicano en el sistema de delegación de competencias nosotros que hacemos nosotros vamos a votar y elegimos alguien que nos representa delegamos la representación en el esquema de la comunidad comunalidad hay una asunción de la responsabilidad absoluta política eso ya implica una diferencia radical es un poco también lo planteó Castoriadis Cornel Castoriadis cuando él habla en ese libro de autonomía autonomía individualismo y autonomía él plantea él viene del troquismo Castoriadis hace una feroz crítica de la burocracia de la elite capitalista y de la elite también de las repúblicas soviéticas y él teoriza este nuevo sujeto autónomo independiente pero lo plantea sin Castoriadis él habla del sujeto responsable es decir que no delega poder político ¿no? sí Patricio de territorio de la comunidad etcétera tener la responsabilidad eso en términos de lógica política ¿qué significa? significa estar enfrentando o estar distanciados radicalmente del Estado aunque el Estado tiene más allá de lo que pudiera pensar desde Marx o Engels o más respetables barrones la función del Estado la podemos entender como la necesidad de desmovilizar la ciudadanía la forma de control el Estado como forma de control tiene su éxito en la desmovilización de la ciudadanía ¿cómo desmovilizas la ciudadanía? a través de pasarnos a moraciones de la ciudadanía o a través de la generación de responsabilidad como hacen las democracias ¿cómo desmovilizas a la ciudadanía? a través de la generación de responsabilidad como hacen las democracias y en el lenguaje en el lenguaje de los derechos humanos hay toda una 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 modelización de de las democracias esto de los últimos 20 años que apelan precisamente y esto tiene que ver con la influencia norteamericana tanto digamos en los organismos de crédito internacional como en la misma elaboración de los tratados internacionales de derechos humanos donde lo que se busca básicamente es reforzar el poder de lo que los americanos han dado a llamar la sociedad civil que forma parte de la tradición de la democracia norteamericana pero que nos está llegando acá vía los tratados de derechos humanos vuelvo a un ejemplo claro y concreto para que ustedes lo vean una manera de modelizar la democracia a través de las organizaciones civiles vinculadas vinculadas a algún aspecto digamos de la vida pública es la ley nacional de salud metálico fue la la convención de los derechos de las personas con discapacidad fue la primera convención de las Naciones Unidas donde las organizaciones civiles de todo el mundo participaron en la discusión y elaboración de la convención es decir fíjense desde el bajo como la sociedad civil entre comillas digamos modelizó la convención cuando la convención se elabora se elabora reproduciendo estos estos principios y de hecho la legislación nacional de salud mental los recoge y en la estructura de participación de de tanto del órgano de revisión por ejemplo o que es el órgano que controla y sigue adelante con y digamos supervisa las internaciones digamos como también en el mismo en la misma estructura de la ley está garantizada la participación de las organizaciones de derechos humanos y de usuarios entonces digamos esta modelización que se da le cito el caso del ejemplo de San Prenta pero tenemos en otros ámbitos también digamos la misma la misma tecnología digamos que tiene que ver con un modelo de democracia puede ser pero elegir de nuevas a una autoridad y no importar quién gane es ser responsable de la revolución política de la vida de una humanidad eso es de la carga de distinto elegir a la autoridad y estar revisando los talones a él a su esposa a su hija a su querida a la que sea hasta que cumpla ese problema con las cosas eso es completamente diferente si es ser responsable o no entonces el objetivo de la vida comunal ¿para qué siempre ser autoritar tantos años en la comunidad? para hacerse cambio de la vida comunal pero quiere ganancia para la comunidad bien no solamente la construcción de la vida comunal sino la formación del ciudadano como una persona responsable y cualquiera que ha estado o que nació una comunidad o que está en contacto con la comunidad sabe que ser autoridad reforma a las personas aún irresponsables como los maestros al ser autoridades principales se transforman y empiezan a crecer cuando si no fueran maestros los maestros llegan a sentir la capacidad de ser la responsabilidad de ser autoridad de poder tener reconocimiento de la comunidad de poder conducir eficientemente los destinos de la colectividad por lo que es decir eficaz en la colectividad ¿qué es lo contrario de hacer líderes sindicales? ¿qué es lo contrario de ser líderes sindicales? bueno con esto yo quería un poco cerrar para que veamos para que veamos entonces para que veamos un poco la otra episteme que es la episteme la episteme de de la noción de lo comunitario en oposición a en oposición a lo civil a lo que sería la lex marcatoria y por el otro lado en oposición a lo público como supuestamente opuesto a la lex marcatoria ¿no? como supuestamente digo entre comillas porque ustedes saben que el Estado también digamos es un actor dentro del capitalismo ¿no? entonces me parece que esas digamos el recurrir a estas epistemes nos nos posiciona en un lugar completamente novedoso para poder producir nuevas subjetividades nuevos espacios y pensar de manera alternativa a estos compartimientos estancos que establece el morismo jurídico eurocéntrico y que son una encerrona digamos y que nos impiden que nos impiden poder pensar nuevas nuevas formas políticas para producir ciencia social para producir comunidad para producir en fin acción política ¿no? y transformar nuestro mundo así que bueno hemos llegado al final de estas conversaciones coloniales espero que bueno hoy somos poquitos ayer fuimos muchos pero espero que bueno que nos hayan pasado bien que se hayan divertido pero sobre todo bueno que nos vayamos de estos encuentros por lo menos desconfiando en principio de la lengua que hablamos en segunda instancia de cómo pensamos ciertas cosas también y empezar a relativizar un poco digamos el eurocentrismo yo creo que es fundamental también de cara a pensar a pensar la política digamos estamos inmersos en el medio de una lucha y una disputa política y yo creo que necesitamos nuevas herramientas porque las herramientas que tenemos ya no sirven están agotadas perimidas y hay claramente como dice Ortiz Renato Ortiz hay un malestar del universalismo claramente vivimos un malestar del universalismo y para poder salir de ese problema necesitamos nuevos conceptos nuevas herramientas en nuestro caso particular y con esto en nuestro caso particular la perspectiva de economía ha aportado ya lo hemos visto a lo largo de todas estas conversaciones pero ha aportado conceptos conceptos novedosos conceptos que han servido para romper el monismo jurídico tanto en Bolivia como en Ecuador como así también en Colombia Honduras en México en algunos estados de México y acá en Argentina en la provincia de Neuquén donde se firmó la declaración de Pumarín entre las comunidades mapuches de Neuquén y la fiscalía de la provincia de Neuquén y esos aportes vinieron desde la perspectiva de Colombia a partir del concepto de interculturalidad como un concepto político de reconocimiento de las diferencias en un pie de igualdad no en un pie de sometimiento sino en un pie de igualdad de intercambio cultural y de negociación política este concepto de interculturalidad fue el concepto que se plasmó en la constitución de Montecristi en el 98 en Ecuador y es el concepto que manejan digamos los movimientos sociales para plantearse frente al egocantrismo y defender medios de vida alternativos diferentes epistemes distintas ya no solamente dentro del plano del mundo indígena sino también dentro del plano de los colectivos sociales de pensar otra manera de hacer política de intervenir de otra manera de otro lugar pero a partir del respeto de formas organizativas que el Estado republicano no da lugar porque el Estado republicano tiene serias dificultades en reconocer otras epistémicas graves problemas ya lo vimos cuáles son los problemas impunitivismo de Alex Mercatoria que son nociones epistémicas que impiden otras formas otras formas de vida y de relación y yo quisiera cerrar estas charlas leyéndole parrafitos nada más de parrafitos de este autor José Efterman que es un filósofo él se formó en Europa en Suiza y se fue a vivir a Bolivia y bueno terminó viviendo con comunidades aymaras y quichuas y el trabajo de este texto es fíjense el título dice filosofía andina estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina lo que hace él es un trabajo muy interesante porque utiliza les explica a los eurocéntricos les explica filosóficamente en el lenguaje de la filosofía eurocéntrica les explica cuáles son para que entiendan las categorías del pensamiento indígena y yo solamente quería leerles algunos algunos este algunos pasajes que están en la base de la crítica que hacemos a los derechos humanos recuerden recuerden lo que hablamos ayer el tripo de derechos humanos la idea de la individualidad la idea de lo punitivo pero la idea de la individualidad había lo que vehiculizan los derechos humanos es una idea de un sujeto hay una idea de lo que es un sujeto para los derechos humanos bueno y entonces yo quería para que veamos digamos la fuerte raigambre eurocéntrica de la definición de individualidad que prima en todos los tratados de derechos humanos quería cerrar con estos con estos comentarios de esta man de la noción de subjetividad en la filosofía indina cuando dice filosofía indina está hablando de la filosofía de Imáre Quechua dice para la filosofía indina lo primordial no son los relata en este caso él habla en un lenguaje académico en este caso sujeto y objeto sino la relacionalidad o la relación misma hasta podemos afirmar lo que para el espíritu occidental resulta absurdo hay una relación sin sujeto y objeto para la filosofía indina es decir para la filosofía indina si yo dialogo con el compañero no hay dos personas que están de la mano es la relación lo que sucede el hombre runa entonces no es un sujeto en sentido estricto el centro de actividad el punto de partida para el conocimiento del mundo el punto de vigilancia y observación sino ante todo es relacionalidad no se puede definir al runa mediante concepciones ontológicas o nociológicas esto es lo que decíamos ayer no podemos dar una definición no se puede la misma lengua no permite hablar del yo siempre es una actividad y al final de esa actividad de ese sustantivo de ese activo viene la partícula que da lugar al sujeto o los sujetos que están interviniendo en esa relación hasta el lenguaje es así el aymara o el quicho no se puede definir alguna mediante concepciones ontológicas o nociológicas sino por medio de concepciones relacionales por eso prácticamente es imposible e infructífero tratar de buscar un equivalente en la filosofía andina para el concepto occidental de sujeto la misma concepción de subjetividad como se nos presenta en la modernidad occidental tiene presupuestos culturales que resultan en gran medida inconmensurables con los presupuestos culturales andinos esta es una de las razones por las que el hombre foráneo no entiende o no puede entender la extrañeza que manifiesta el runa el hombre frente a los valores supuestamente universales de individualidad personalidad responsabilidad personal inferioridad interioridad perdón y autenticidad son mundos que nos separan pero a la vez podemos intentar atender puentes interculturales de mutuo respeto por la alteridad de cada uno de estos paradigmas el hombre andino entonces define su identidad otro concepto occidental muy cargado es decir los indígenas no manejan la noción de identidad el hombre andino entonces define su identidad en y a través de relaciones es en sí mismo un chacana un puente o un nudo de múltiples conexiones y relaciones entonces fíjense esta concepción de la vida de la vida en relación un puente y aparte un puente que varía en función de cómo vamos cómo vamos moviéndonos en la vida social entonces no es un sujeto son múltiples relaciones en función de la riqueza de la vida social entonces piensen esa forma de vida y piensen la noción de subjetividad que vehiculizan los universales en este caso los derechos humanos entonces ahí claramente vemos cómo los derechos humanos forman parte del proyecto civilizatorio y ese es el drama y esa es la gran paradoja la gran paradoja así que con esta reflexión y con esta lectura de este de este filósofo yo quería cerrar y nada abierto a ya tienen todos mi dirección de mail y demás para que nos contactemos con los compañeros también que nos vinieron y que sigamos en contacto y que bueno ojalá podamos producir otro tipo de comunidad bueno no sé si quieren decir algo bueno nos vemos gracias por todo gracias por venir muchísimas gracias y nada muy bien hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima